La primera ministra británica sigue adelante con el Brexit y defiende el principio de acuerdo alcanzado con Bruselas a pesar de las dimisiones de hasta cinco altos cargos de su gobierno. Asegura que no piensa dimitir y que Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo del año que viene, pues es dice lo que desean los ciudadanos británicos. La causa que persigo es la correcta para nuestro país y para los ciudadanos británicos. Theresa May defendía así el borrador de pacto alcanzado con Bruselas para el Brexit, que, según señala, protegerá la integridad del Reino Unido. La primera ministra descarta dimitir, elecciones anticipadas y un segundo referéndum. Estas palabras llegaban horas después de la cascada de dimisiones en el seno de su gobierno, que ponen en peligro el principio de acuerdo. Hasta cinco altos cargos han renunciado, entre ellos el ministro encargado de negociar la salida. Por si esto fuera poco, la primera ministra ha tenido que escuchar abucheos en el Parlamento, también entre sus compañeros de filas. Parlamentarios pro-Brexit han pedido incluso que se someta a una cuestión de confianza. Ante este panorama, la Comisión Europea, que ha bendecido el preacuerdo, ha dejado la puerta abierta a que Reino Unido permanezca en la Unión. El documento incluye una frontera blanda entre las dos Irlandas y 21 meses de transición bajo leyes europeas. Los 27 deberán ratificarlo en una cumbre prevista para el 25 de noviembre.